Bueno, bastante interesante la entrada de las chicas, pero les parece si vamos a la casa de los caballeros a ver cómo fue esa entrada. Con Le Play. Hola, hola. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien o no? Parcero. ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí, parcero, parcerita. Y hablando de suerte, me dijeron que tu corazón está hecho un hechizo. ¿Qué está pasando con eso? Ay, Vanessa, supieras tantas cosas que han pasado alrededor de mi vida. ¿Cuál? Pero eso me ha llevado a tener la experiencia suficiente, creo yo, para saber en estos momentos qué es lo que quiero hablar. Bienvenido. Muchas gracias. Ven para acá. De Cuba, pero vives en Miami. De Cuba, pero vivo en Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha tratado Estambul? Estambul, una maravilla. Una maravilla, la verdad, no me puedo quejar. Todo ha sido como un sueño hecho realidad. Una chica que sea familiar, una chica en la cual nos podamos apoyar mutuamente, una chica en la cual yo pueda crear la familia de mis sueños. Bienvenido a Poder del Amor. Austin, eres músico. Sí, dicho sea, paso acabo de lanzar mi canción. Tú me encantas. Es mi segundo single. ¿Cómo va? Baby, tú me encantas y me atrevo a decir que Dios te hizo para mí y en tus ojos el cielo lloví. ¡Ay, muy bien! Un poquito, vayan a buscarla. Me imagino que tienes esas metas bien, bien definidas. Así es. Las metas las tengo bastante definidas. El foco está hacia el frente. Ok. Así que vamos por ese camino de la disciplina. Ven para acá. ¿Qué tal, Miguel? Un placer. Melfi, te dicen también, ¿verdad? En Panamá me conocen como Melfi, pero mi nombre es Miguel. Muy bien, Miguel. En mi musa, la verdad, yo creo que soy una persona muy sencilla. Busco una chica que tenga mucha química conmigo. Ok. Pienso que lo más importante es que me haga reír, que yo la haga reír a ella y que podamos divertirnos juntos haciendo lo que amamos. Alejandro, cuéntame un poquito. Eres un chico con muchas metas, emprendedor, que tienes, vas por lo que quieres. ¿Estás buscando una mujer que emprenda contigo? Sí. La idea, ¿no? Se procura uno, todo movimiento en la vida es un emprendimiento, incluso una relación, es un emprendimiento también donde se le dedica mucho tiempo, mucha energía y un montón de cosas más. Entonces, lo ideal sería que esa mujer pueda entender los horarios, los ritmos y acompañar, ¿verdad? De esa forma pueda impulsarnos para arriba y juntos podamos lograr varias cosas. Jorge, ¿tienes cuántos años? 21. 21 años. ¿Y ya estás listo para el amor real? Claro que sí, siempre. ¿Crees que tu corta edad puede hacer un poco un problema, la inexperiencia a lo mejor o decir, estás muy joven para el amor o qué? No, siempre estoy abierto a conocer nuevas personas y abierto a nuevas posibilidades. Uno nunca sabe qué se puede esperar de una persona. ¿Cómo estás, Diego? Oye, qué guapa, qué guapa. Muchas gracias. ¿Te gusta el arte? ¿Buscas alguien que te complemente en eso? Obviamente. Porque una pareja pues no solamente es una persona que va a estar ahí, tiene que ser tu socia de vida. ¿Qué es la actitud? Claro que sí. Bolivia en el hogar. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Andrés, ¿cómo vas a ser? Mucho gusto. Mucho gusto. Ven por aquí, por favor. Pero claro que sí. Andrés, ¿eres comediante? Sí, claro que sí. El sentido del humor me imagino que es algo primordial. A flor de pie lo tengo siempre. Ah, bueno, ¿pero buscas eso en tu pareja? Más que todo que pueda llevar mi carisma. Quizá que la acompañe o quizá que también en momentos donde yo estoy aburrido que me van a reír un poquito. Hola. Saludos. Mucho gusto. Qué linda tuya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué linda tuya. 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 Hola, hola, hola. Estoy buscando a una chica. Yo tengo algo que le llamo la perfección. Para mí la perfección, una chica perfecta es una chica real que está dispuesta a dar todo de sí misma, sin trabas, sin nada, sin nada. No estoy disponible. Entregarse entera. Eso para mí es lo real, lo perfecto. Hola, hola, hola. Que ese proyecto obviamente que sueñe que vaya detrás de sus sueños, que tenga sus valores marcados de por ahí. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ricardo. Un placer. Ricardo. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Investigo previamente, antes de vertir un comentario. ¿Qué señor es? Un descanso. Nice. Ven a buscar amor o buscar conmigo. Ven a buscar amor o buscar algo conmigo. Ven a buscar. han cambiado, si se puede decir que han cambiado. Mira ese espécimen aquí presente, se los ve bien nerviositos. El ejemplo real, venías todo tapadita de camisa diario, como si fueras a la oficina, como ha pasado el tiempo, increíble. ¿Te acuerdas de Reni en el principio, Vane? Cuando le preguntaba, me reservo. No, voy a confesar, para mí entrevistarte siempre fue un dolor de cabeza por mucho tiempo, porque no hablaba nada, pero luego se fue soltando y te has convertido en uno de los personajes. Eso significa que para llegar a la final, no necesariamente tienes que ser un mudo, simplemente tienes que estar aprendiendo a soltar poco a poco y aprendiendo. Chicos, ¿qué piensan de? Obviamente siempre les pregunté a que buscan el amor y ustedes dijeron ciertas ideas. Sienten que esas ideas pudieron encontrar las que no, no, que les cambió la percepción, cuénten un poco. Tan claro estaba de mis ideas que me voy a soltero. Creo que los ideales y la forma de ver el amor de cada uno ha cambiado bastante, pero es simplemente no se leiga a concretar nada porque no es la persona para ti. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de la casa de los chicos? Porque en esta ocasión estamos analizando los autos. Muchos cachetes, Vanessa. Chicas, ¿cuál fue la primera impresión ahora viéndolos hace cuatro meses atrás? ¿Qué dicen de wow, el cambio que qué pueden observar de esa diferencia? Qué buen gusto tengo, Vanessa. Qué buen gusto tengo. La primera conexión en la casa fue entre Mare y Andrés, porque fue esa primera vez que se tuvieron los tres minutos y que se eligieron. Mare, tú eres muy cercana o sigues siendo amor. Le habías confesado amor que te gustó Andrés. Bueno, eso pasó en el primer día. Eso pasó en el primer día, la conexión y todo en el primer día. Yo no estaba sentada al lado de amor en ese momento, pero yo me acuerdo que cuando vino Andrés, igual yo estaba en modo, teníamos que votar por el favorito de la casa. Yo estaba en el boliviano, o sea, punto, el boliviano y nada más. Y cuando la vi amor, me acuerdo que cuando él llegó, sí, o sea, le hice así como le hice una cara de me morir. Entonces, bueno, cuando Andrés ganó y llegó a la casa. Igual yo decía, no, como yo nunca ganó nada, dudo mucho que me acoja a mí. Entonces ni el mi Ecuador gané peor esto, pero vamos a ver. O sea, yo realmente pensé que había hecho match con amor. Entonces yo dije, va a coger a otra persona, ¿no? Cuando, cuando, cuando comencé a ver cómo veía los ojos, porque yo fui la única, la última la que vio. Él comenzó por el otro lado y yo era la del final. Cuando llegó al final, obviamente, y me tocó verlo. Yo estaba muy nerviosa y la verdad, Vanessa, nunca pensé que me iba a escoger a mí.